hola chicos bienvenidos a esta nueva serie que vamos a empezar sobre mi vida en the sims entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser crearnos desde cero y todo esto es totalmente en vivo les recuerdo que tenemos twitch aparecemos como charly moctay vamos a estar estremeando más o menos por la noche para que esto agilice o tal vez en la mañana vayan a seguirme en instagram que estará apareciendo por aquí y ahí ya les voy a avisar cuando vamos a estremear y cuando no ahorita la idea es que vayamos estremeando diario y ustedes lo pueden ir a ver entonces este eso es una ventaja para que ustedes no se pierdan algún contenido extra que íbamos estar manejando pero aquí en youtube les va a pasar el resumen de lo que hicimos en twitch y eso va a ser diario cada vez que se haga este capítulo entonces comenzamos con esto que se llama the sims y vamos a comenzar desde cero y a crearnos y comenzar toda esta vida mía esta vida mía en the sims y ustedes me van a ayudar con con todo este proceso entonces vamos a comenzar una nueva partida y esto va a ser mi vida que ustedes me van a ayudar a pues abrirla no querrá decir eso entonces van a ayudar a vivir mi vida entonces vamos a comenzar desde cero desde cero vamos a crear un sims yo yo soy hombre aunque aunque no se nota aunque tengo las sueñas pintadas pero yo soy hombre a ver obviamente yo no soy así yo no soy para nada así entonces vamos a donde está aquí está yo no soy así de guapo a ver un colorcito yo creo que soy de ese tono como ven si así se me parezco no me iré más por este tono de piel no tengo los ojos de color es es evidente que el pelo yo no tengo largo aquí estamos ese es mi pelazo y le da un respiro de la cara no me convence yo siento que podría ser este como ver yo creo que si le da un respiro a ver de barba que tenemos de barba si yo me quedaría si me acabo de rasurar pero yo estaba así así estaba cierto yo estaba yo creo que así pero bueno entonces ese los ojos todavía los veo de color ustedes me creen esta ok de vestimenta faltaron los tatuajes ahorita no tengo tatuajes o sea vean no tengo tatuajes pero me los voy a hacer están mis metas de hacerme unos tatuajos donde están es ese es ese se me vino hongas y del otro lado nos vamos a hacer algo chiquito o sea que iría como por aquí que mis metas hiciste hacerme varios tatuajes o sea probablemente en un futuro ustedes me vean con un brazo así todo tatuado y yo creo que este en la espalda como ven me agrada me agrada mira ese no no es cierto ese no ese si ha de doler un buen ok ya tenemos los tatuajes ahora la vestimenta a ver yo yo pues me he visto así normalmente es pura playerita pura playerita playerita una playerita alguna que se parezca a la que te digo ahorita miren se lo voy a enseñar es de un perro con lentes está genial pero no no veo esta calaquita está chida esa me voy por esa ok vamos a hacer unos de los pantaloncitos si los uso pegados pero no sé estos no me agradan mucho me iría por estos me iría por esos pantaloncitos como lo ven para o sea los zapatos le quedan le quedan un buen look como no sé más más cool un relojito siempre cargo reloj entonces vamos a ponerle su relojito unos anillitos a mí me encanta usar anillos pero pues casi no los uso de aquí les miento unos anillitos se ve cool no sé de la cara así las cejas las cejas es evidente donde están donde está lo voy a apretarle ahí estamos esas merongas no sé tu cara no me convences pero no me convences yo creo que la nariz es lo que no me convence ahí ahí soy muy guapo la barbilla un poco así yo creo que así los cachetes soy muy cachetón yo creo que así ok si ya se parece más a mí de los papos no sé de los lentes yo uso lentes para los que no saben yo uso lentes de este estilo incluso aquí aquí los tengo acá que vean ustedes pero no sé no no me comenté o sea casi nunca los uso los que uso bastante son los de sol mmm podría ser podría ser algo así como como estos epa que galoneso y los zapatos no lo sé yo normalmente uso tenis tenis este converse miren esos merongas ahí estamos si me veo bien no yo siento que me veo bien yo yo o sea les recuerdo todo esto es mi personaje mi personaje entonces yo soy muy alegre demasiado alegre o sea yo ahorita me estoy muriendo de sueño y aún así tengo el entusiasmo al 100 chavos pero mira hay que grabar hay que grabar no sé no no bibliográfico no olvídalo olvídalo yo no con trabajos leo sí soy freaky soy bastante freaky se puede ver apreciar en la parte de atrás lo freaky que soy pero eh acá que activo no mucho no no hago ejercicio nada soy seguro de mí sí pero igual soy muy creativo es que hay que se puede hacer que se puede hacer creativo o seguro de sí los que están ahorita en el stream qué opinan seguro de sí o creativo lo que ustedes me digan es lo que voy a poner seguro de sí ok vamos a poner seguro de sí eh listamos ok no estoy tan delgado se puede apreciar miren ok sí tengo panza he hecho ejercicio bastante ejercicio en mi vida pero no se me nota yo creo que este yo me voy por este o así así soy así soy no yo me iría por este eso está bien así me visto normalmente y este es para la de fiesta que me encantó quedó como súper cool ah sí es cierto tienes razón bro déjame le cambio ahí estamos me mame güey me mame güey me mame ok wey te ganaste mi corazón te ganaste mi corazón te ganaste mi corazón yo neto estaba segurísimo que se vía el juego jeje ok qué vergüenza bro ok entonces retomamos todo de nuevo qué fue ese sonido alguien sabe ok esta es la vestimenta de diario vean se parece a mí le puse sus lentecitos de sol que se le ven de rechupete esta es la vestimenta formal que según yo se los utiliza como para el trabajo y como para bodas algo así acá se le puso una vestimenta deportiva muy random como les comenté hace rato que yo en la vida real no sé no sé si usaría o no acá esta es mi pijama para los que me siguen en instagram este me puede seguir en instagram pon charly mocte y ahí aparezco ahí saben que así me he visto así es mi pijama realmente esta es la vestimenta de fiesta que la verdad me encantó es como muy influencer por el tipo como de corte y eso entonces y esta es para nadar que pues si la casa tiene alberca corrimos con suerte esta es para cuando hace calor y como les comenté yo odio los shorts o sea yo aunque vaya a Acapulco o haga un calor muy muy grande no usaría shorts y no los he usado en mi vida y esta es la vestimenta de frío que la verdad les voy a decir esta la elegí porque se parece mucho a la sudadera que traen la hodie o como le quieran decir que trae Peter Parker en Spiderman Homecoming se parece mucho entonces por eso la elegí y el gorrito porque pues se ve muy chido la verdad yo si usaría gorritos pero no sé dónde los venden entonces vamos a ponerle de nombre Charlie Mocte ahí está y iniciamos la serie ah y como les había comentado mi sueño frustrado es este ser estando pero entonces vamos a comenzar vamos a elegir una fotunga yo creo que me iría por esa ok aquí les señalo aquí como si ustedes vean aquí en Willow Creek ya tengo yo una casa yo aquí estoy ah no en una de estas estoy se borró no lo puedo creer no según yo no pero bueno acá casi no tengo nada creado entonces yo me iría por una casa aquí una pequeña pues que casi todas están habitadas saben cuánto tenemos veinte mil trece dieciocho me voy por esta es la más económica ok que sí podríamos usar trucos la verdad pero ahorita no quiero y si me lo sé o sea si me lo sé todos los trucos pero ahorita no quiero wow jaro muy rápido ok entonces ya estamos comenzando ahorita les voy a enseñar la casa a ver ven para acá vamos esta es nuestra casa esta es nuestra casa esta es nuestra casa está un poco pues vagamente iluminada por lo que veo pero mira está chida este no le veo tanto sentido saben esto lo podemos vender y sacamos una lana extra hay que economizar brothers ok acá que tenemos este es nuestro cuarto este es un baño muy humilde pero servicial si sirve y acá tenemos que es esto es un roperito o como se le llama la neta no sé una cama una mesita ahí ok acá tenemos el lava platos está bien este lo primero que hay que comprar yo creo que una laptop una laptop o este yo había visto en esta versión que se acaba de actualizar prácticamente que y hay laptops y hay laptops entonces este vamos a buscar electrónica computadoras aquí está no pero no manches a mí me gusta jugarlo como más como si fuera la vida sabe entonces este así como chingarle y todo para poder salir adelante entonces eso me gusta cuando tenemos siete mil me podría comprar esta pero no porque porque estamos economizando entonces me iría por esta pero la mesa es muy pequeña vamos a comprar esta yo creo que como de maderita no se ve chida se ve más no se we se ve más chida a mí me gusta estas las vamos a cambiar de color así como que se vea más maderita entonces ya ponemos esta aquí y no pasa nada aquí y ahora vamos a electrónica y ponemos esta y yo creo que ya sería todo porque no me quiero gastar la tele y cuánto me dan por la tele no sé ya luego ok ven para acá bro ok vamos a profesión profesión y a buscar empleo la vida no es de gratis eh bro yo nada más te digo la vida no es de gratis para los que me están viendo en youtube estoy transmitiendo ya de noche y el por qué es porque pues hay menos ruido sabe entonces podemos se escucha mejor el internet corre mejor entonces por eso la hago en la noche yo creo que voy a streamear en la noche o no sé pero pues vamos a ir viendo vamos a ir viendo y yo les voy avisando cuando voy a streamear y así como les había comentado bueno esos son los trabajos que hay influencers de estilo agente secreto artista de entretenimiento astronauta criminal ok deportista escritor gurú tecnológico pintor sim de negocios este es como godino trabajador autónomo esto que es artista digital escritor programador esto está chido eh trabajador culinario canguro esto es como cuidar niños empleado de cafetería empleado de comida rápida eh mozo recio mozo recio sale a ser como mano de obra no y vendedor vendedor 33 la hora te lo pagan bien eh el vendedor no se ve que te lo pagan te pagan más de vendedor que de culinario wow bro eso sí está preocupante eh ok se me llama la atención porque porque hice trabajo por cuenta propia se me llama la atención eh pero como les había comentado mi sueño frustrado es bueno más bien no frustrado porque se lo estoy haciendo realidad pues es entretener es este sacarle sonrisas o sea divertirlo entonces aunque lo pagan digamos mal cuánto pagan 18 no manches no aunque lo pagan digamos este mal yo me voy por perdón por golpear el micrófono yo me voy por por este por el entretenimiento porque porque yo sí quiero ser estando pero en la vida real así que vamos a hacer lo posible aquí entonces a que horas voy a trabajar en dos días en dos días mientras que se puede hacer vamos a ver por aquí luego hay unas piedras que traen este cosas entonces hay que buscar no aquí está aquí está vean esta porque mira si señalas las demás piedras no aparece nada pero si señalas esta la aprietas y le pones a excavar no sé si se sabían ese secreto este está está chido yo lo he aplicado desde y aquí te dan cosas te puede salir como unos como funcos o cosas así como coleccionables la neta no sé qué hace ahí como un funco pero está chido ok ah mira una chica o estos son los que traen mejor regalo como los que traen como diamantitos salidos saben entonces yo creo que voy a excavar en los dos vente para acá voy a excavar en los dos y aquí en este en este que están viendo es de ranas por los que no sabían entonces este buscas ranas siempre que le pones buscar ranas aparecen rara veces cuando no entonces este sacas una rana y la puedes tener como mascota sabes como en una paserita y todo entonces vamos a sacar una ranita para tener como una mascota y ahorita veamos qué nombre le ponemos aquí con el chat vemos qué nombre le ponemos a la rana rana verenkenazorfista ok a ver vamos vente para acá nos presentamos a esta chica o la dejamos ser feliz ustedes díganme la dejamos ser feliz o nos presentamos a ella vamos a presentar nos vamos a hacer sociales aquí ehm presentación graciosa vean casi se mete al agua bro ok ok y andaba en un estado normal oh estoy estoy muy seguro de mi mismo wow ok comité de bienvenida creo que hay gente en mi casa aquí hay gente en mi casa bro no está mi casa bro hay gente en mi casa vamos a ponerle pausa hay que abrirle la puerta no hay que ser mala onda mi tarde vecinos a entrar y presentación graciosa voy a tener que dejar de hablar con esta chica porque porque me están dando la bienvenida en el vecindario entonces que eso en la vida real pues nunca me ha pasado la neta no no te vayas bro no te vayas 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 no mames se va a saber no como crees deja de hablar con ella se llevaron muy bien bro me ve a presentarte con tu vecino él está haciendo buena onda presentación deja la chica ahorita tantito deja la chica ahorita tantito bro vamos acelerar el tiempo no 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 presentación graciosa ve por ella que tanto haces otra oh manches como camino como camino nunca nunca me fijé en mi caminar me había fijado el como camino camino como muy así como como si todos me la pelan sabe entonces no se ya preséntate bro no seas gacho lo hiciste esperar mucho este este brother tiene que ser tu amigo porque se esperó bastante cuéntale una historia graciosa porque si se esperó bastante que como que le caíste mal con el chiste lo tienes que reanimar sabes no no de cara ya tu cel eres bien adicto ok ok ya se le está bajando la enojada con unos buenos chistes ok conocer mejor vamos a dialogar porque a lo mejor estaba enojado porque llegamos tarde saben a nadie le gusta dejar que nos dejen ahí plantados no se vas a visitarlo y que no esté wey eso es súper mala onda ok ambicioso ok parece ser como financiero algo así este brother a costa un chiste de patos como no ok 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 están cayendo mejor mi objetivo va a ser que sean amigos y usos al menos en este capítulo ese va a ser mi objetivo lo que he visto es que si cuentas varios chistes lo alegra lo alegra sabe esto y se caen bien rara vez es la persona que no le caes como bien por contar los chistes o por ser así uy se fue se fue bueno al rato le llamamos y que venga a nuestra casa es lo de menos entonces lo que les quería enseñar es esto eso como coleccionable es como un diamantito hay a veces que salen unos más grandes hay a veces que salen unos más chicos y que cambian de color entonces hay que coleccionarlos bueno a mi me gusta coleccionarlos y aparte los puedes vender pero ya yo ya no los vendo miren esta cajita es la que estaba en una de las piedras y después le aprietas ok está sonando el reloj por ahí y le pones abrir entonces dentro de esa cajita tiene que venir como un funko aquí está el funko son como juguetitos de anime o sea son como los que tengo por ahí entonces o sea si es algo que yo haría la vida real saben entonces está chido ahorita no tengo donde ponerlo lo voy a poner aquí porque si no le voy a quitar espacio a mi cocina y luego donde va a cortar el pan entonces a ver frente para acá ok según yo me tienen que visitar todos los vecinos pero pues creo que es el único que tengo que triste ok y ahora sí lo bueno ahí viene lo bueno la ranita que les comentaba aquí está entonces te la dan como en una pecerita y ya ahora sí chat ustedes van a decidir cómo se va a llamar la rana esta va a ser nuestra mascotita la primera mascota y probablemente juntemos más ranas o pececitos o algo así pero ustedes ahorita díganme cómo se va a llamar la rana y pues este va a ser su primer su primer chamba de ustedes vale y ya como me digan el nombre que sea se la va a poner a la ranita acá yo creo que voy a poner a la ranita por aquí vamos a poner esto aquí el muñequito un poco más bueno ahí se ven bien y acá no se puede poner ahí bro ok lo vamos a poner aquí en el piso ahorita y tantito ahí estamos ahorita y tantito qué es esto leer algo ok por lo que a mi sim le gusta como leer bastante ok cuando trabajamos en veinte horas no quedan dos días bro para trabajar tenemos que practicar música o empezar a escribir chistes entonces los chistes se escriben en la laptop o en la compu entonces vamos a escribir unos no en escribir no es en escribir chistes entonces vamos a escribir unos para que eso nos suba el rendimiento y nos dé más posibilidad de ascender el primer día al momento que nos ascienden creo que nos nos suben como cuatro dólares o algo así y nos regalan un bono extra y un buen de cosas entonces este vamos a dejarlo que haga sus chistes vamos a recorrer el tiempo para que incremente mira que dice recién empezaron veinticinco por ciento excelente este cómo vamos cómo vamos ah ya lo completó ya tenemos la habilidad nivel dos eso es bueno eso es bueno acabamos esta tarea de de hacer los chistes yo creo que ahí le vamos a parar en los chistes entonces vamos a ir a conocer personas porque tenemos que socializar entonces vamos a ver quiénes están por aquí este brother se ve buena onda se ve buena onda está en edad adulta pero no importa ok acá este bro es un viejito se ve enojón se ve enojón se ve enojón y acá tenemos ok esta es la pixera es como una pixera cool entonces yo creo que nos vamos a ir a presentar con el chico que vimos ahorita ok porque me aparecen dos hay dos personas aquí o qué pedo ok ok eso sí si da miedo saben o sea que dice que hay dos personas entonces de este lado está la otra o dónde está este brother bueno quién sabe yo nada más había visto a este que se ve buena onda entonces dije vamos a presentarnos ok vamos a alegrarle el día alegrarle el día hacer un elogio sincero me gustó su camisa entonces vamos a hacerle un elogio sincero ah aquí está el otro no sí a ver brother si eres tú si eres tú güey hombre ah ya me había espantado he dicho no manches hay un fantasma aquí eh pero no entonces pero como este brother se puede incluir en una conversación si estaba como por hasta acá o sea que eso es ya ser chismoso se enojó o qué ah no nada más se fue como que escuché que dijeron así como cállate no entonces dije no manches se enojó se enojó este brother eh mi sim tiene hambre y trabajamos en 16 horas vamos a cortar la conversación con este brother porque hay que ir a hacer pipich o popoch no sé qué rayos tenga que hacer pero vamos vamos y vamos órale chavo ser tus necesidades vamos a cocinar algo bueno cenar cenar pues algo económico un sándwich chulo utiliza mucho el celular mi sim eres un adicto ok eres un adicto oh 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 acabo de percatarme de algo ok que eso no me gusta que no tienen estos estos son este bueno me ha pasado una vez estaba jugando acaba de empezar y se quemó el sim se incendió y se murió porque vivía solo y nadie podía hacer nada entonces y no tenía esta nos vamos a poner esa en eso se hay que gastar en eso se hay que gastar porque es necesario y ponemos esta acá afuerita ya con eso ya con eso tenemos y ya ya no me preocupo de que se queme si se comienza a incendiar ya llegan los bomberos de inmediato entonces ese es un un tip que les paso a todos ustedes que juegan que pongan esto o sea al empezar el juego pongan eso porque si se puede llegar a morir su sim en la primera partida ok ya lavo su plato y estás aguitado voy a ver la tele tantito ver canal ver canal de comedia que eso siempre alegra a cualquier sim eso si lo he hecho o sea cualquier sim de cualquier rama y todo entonces si está así como un poco de caído de diversión pues vete a ver un canal de comedia y pow ya estamos este programa se me hace así como como el programa nuevo de este Alex Montiel del escorpión dorado saben como Tsunight o sea es algo que no entiendo todos estos programas los hacen en la noche siempre le ponen Tsunight o sea no pueden hacer esto en las mañanas porque no se podría hacer en las mañanas es una pregunta buena igual bueno Tsunight creo que es de MBC o algo así con Gabo Ramos está muy bueno para que vayan a verlo es un brother entonces mira ya se subió se está subiendo rápido aquí los trabajas dentro de 12 horas sim seguro charlie seguro de sí los sims con este rasgo se sienten bien como con como son y suelen derrochar autoconfianza vale wow creo que sí soy yo y ahorita mira deja que pase una horita más que disminuya una horita más y te vas a dormir brother bueno ya ahí estás al 100 de la diversión ya duérmete y apagar ya vete a dormir brother eso bañate rápido rápido una ducha en el ejercitante que esto sea ponte pónganse a pensar si esto fuera una vida real estaría súper cool o sea tener una ducha torrida o sea para ponerte coqueto o sea wey me quiero poner coqueto déjame baño wey estaría súper chido una ducha ducha en el ejercitante o sea sería como ay estoy muy de flojera me voy a meter a bañar y pam te pones pilas no una ducha reflexiva bueno que creo que la ducha reflexiva si es más real que estas en cuatro horas no manches eh prepárate algo de comer desayunar unos huevos unos huevos eso a ustedes les ha pasado esto que se les peguen los huevos no se escucha muy mal que se les pegue la comida así de agresivo para hacerle así en el sartén a mi la neta no o sea también el tipo de sartén o o bueno si no sabes cocinar pues pues puede que si te llegue a pasar eso entonces puede que si tenga un cierto de realidad en ese sentido échate lo rápido porque ahorita tienes que ir a trabajar ok termina la tarea diaria mantén un nivel de relación ok esto es para aumentar tu rendimiento eh profesional eh las mejoras formas no las mejores formas de mejorar el rendimiento profesional son ir al trabajo con una emoción positiva está vigorizado eso es bueno eh terminar la tarea diaria ya lo hicimos y mantener un nivel de relación alto con los compañeros de trabajo entonces yo creo que ahorita vamos a relacionarnos con compañeros de trabajo ahorita que en su primer día pam para que nos den un ascenso y y poder cambiar esta tele esta telecita que esta muy antaña entonces no quiero que se le descomponga entonces que podemos hacer para que vaya con un rendimiento bueno yo creo que lo voy a poner a ver eh pues televisión no 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 ver canal de comedia porque porque esto lo va a alegrar entonces eso nos va a dar un ascenso en el trabajo que es lo que queremos conseguir bueno lo que quiero conseguir bro o sea vean la adicción que tiene con el celular este brother de que no le ponen que estas viendo que estas viendo se podrá ver se esta viendo como un blog entonces esto va a aumentar su nivel de entusiasmo entonces eso va a hacer pues que ande mejor incluso eso puede incrementarnos a la hora de la comedia entonces lo que necesito ahorita es que ande vacilón a ver si lo podemos lograr para que vaya al 100 al trabajo ah mira sus amigos este es el brother que nos esperó bastante tiempo afuera de la casa mira es artista de entretenimiento en el candelero o sea puede ser amigo de nosotros puede ser es compañero de trabajo esto es profesión desconocida y ella esta casada entonces ahí descartamos el poder tener algo con ella aparte ve su esposo se ve super buena onda se llama Bob la gente que se llama Bob es chida vamos a ir a trabajar en 4 minutos deja eso y vamos a trabajar quien la hace así si si lo logramos esta vacilón no entonces hay que charlar relacionarse con compañeros de trabajo y esto va a hacer que incrementemos en el rendimiento profesional porque porque queremos buscar un ascenso ahorita que ok no conseguimos el ascenso ok ok trabajas al día siguiente ahorita no me voy a desconectar hasta lograr el ascenso en este primer capítulo entonces vamos vamos tienes que lograr el ascenso brother que tienes que hacer ve al baño lo bueno es que le fue bien a ver 184 rindió estupendamente vale eso es bueno se habla bien de él bien de mí ok miren miren nuestro amigo vino les dije que iba a regresar y ese es el propósito que tenemos ahorita lograr hacernos amigo de él invítale a entrar invítale a entrar brother instintos introvertidos que es eso que logro hacer que un sim no haga nada de índole social durante 24 horas bro wow wow pero mira logramos ese ese logro y ahorita ya llegó su amigo entonces no sé yo siento que es una gran ventaja mira ahí está entonces tenemos que hacer que este brother sea nuestro amigo contar una historia cautivada wow tenemos este nivel de amistad con él eso ya es nuestro amigo no en todo ambicioso es vecino es compañero de trabajo vean aquí dice es compañero de trabajo vecino y amigo si es amigo logramos eso logramos ese cargo hoy los amigos siempre están ahí para ofrecerte una palabra amable entonces amigo pero creo que se podrá lograr que sea mejor amigo ok está muy incómoda que esté aquí sí vamos a buscar si ahí tienen un escritorio un escritorio un escritorio donde está el escritorio un escritorio muy económico muy económico yo creo que voy por este pero ay wey todos los colores son iguales sabes voy a ir por este negro y el espacio para ponerlo es que en sí no tengo espacio no había percatado de eso ok si tenemos espacio si vamos a acomodar esto vamos a poner esto así bueno no aunque sería mejor al revés saben entonces vamos a quitar a la ranita que todavía no tiene nombre saben porque porque ustedes no me han dicho bueno más bien porque el chat no se ha actualizado entonces no sé qué qué nombre wey entonces vamos a poner esto aquí el librero lo vamos a poner por acá ahorita tantito esto acá vamos a poner vamos a poner no aquí se queda un poco el librero ahí y una silla para vamos a comprarles que esas son incómodas no pero ni modo vamos a comprar una una como estas así ahorita vamos a colocar ahí estamos la ranita se puede ahí está ya la ranita tiene espacio eso es bueno ya estamos y así ya pueden hablar bien que aunque a ver si se puede hacer vamos a mover este plato acá excelente ya está para que vaya comiendo este brother eso y sigue hablando sigue hablando con él la regla del día eso entonces les recuerdo ahorita nuestro objetivo es ya somos amigos de él ese fue un objetivo logrado entonces ahorita hay que lograr que sean como mejores amigos no es mi propósito en este capítulo ahorita mi propósito es lograr el ascenso y ya se acaba el stream expresar la admiración vamos a expresar la admiración así como como son compañeros de trabajo o sea decirle brother te admiro bro o sea tu chamba está chida vamos a decirle eso eso es bueno en la vida real hay que expresar la admiración a las personas eso va a hacer que se sientan mejor o sea fuera del contexto de sims eso va a hacer que nos sentamos mejor o sea si te dicen wey te admiro por esto y esto pero si te hace sentir bien igual a todos nos hace sentir bien eso entonces vamos a lograr que se lleven mejor contar un chiste ok bro bro le gusto la ranita bro o sea literal fue a verla nada más a la ranita el si tiene que ser nuestro amigo le gusto nuestra ranita que aún no tiene nombre porque no me sirve el chat seguro si me dijeron wow miren entonces a este brother como se llama Johnny el buen Johnny le gusto nuestra ranita entonces el tiene que ser nuestro mejor amigo tiene que ser nuestro mejor amigo vamos a alegrarlo un poco más el día tiene un poco de sueño y está un poco muguroso ya nos vamos a trabajar entre dos horas y tenemos que empezar a escribir chistes para que podamos lograr ese ascenso hoy bueno este brother ya se va y si tú ya vete a la cama ya con confianza bro estás en tu casa adelante eso es algo que está medio raro en The Sims como que que otros sims lleguen y así como como si fuera su casa está curioso está muy curioso se acaba de ir Johnny ok de seguro mañana va a venir para más charla ahorita necesitamos tenemos poco tiempo 8 horas eso ya es poco que acabe que se llene al full esto y nos despertamos y nos metemos a bañar ya estás a bañarse no 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 es una dulce energicitante ok se está bañando ya anda con buen ánimo anda con buen ánimo entonces bueno y ahorita yo creo que te comes algo bueno vas al baño y te comes algo desayunar huevos con tosadas celebra el tiempo para que esto sea rápido y vaya híjole no ha trabajado no ha trabajado tiene que comer y es que si no trabaja en eso de los chistes no va a poder entonces ahorita come eso y trabajas en lo de chistes pero rápido 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 aunque logremos un 50% el objetivo de este stream es lograr el ascenso aunque no le ve los trastes correle 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 logra el ascenso brother creen que lo logre 25% completado yo creo que con un 50% si lo logra va vamos a trabajar hagan chonguitos para que logre ese ascenso lo hacernos con compañeros de trabajo para incrementar el i ok has conocido a alguien nuevo ok tenemos muy poca probabilidad muy poca probabilidad de lograr ese ascenso hoy vean vean vamos a aceptar que venga no logramos ese ascenso te falta diversión ve a ver un poco la telebro bueno espera este brother osea este brother estamos conscientes de que trabaja con nosotros y aparte de eso va a nuestra casa ok aquí va a acabar este stream y aquí nos vamos a quedar exactamente aquí no logramos el ascenso en este stream pero logramos que este brother se hiciera vean 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 es nuestro mejor amigo ya este él ya es nuestro mejor buenos amigos hi-fi logramos la amistad con él que empezó muy mal muy mal esta amistad entonces eso es algo muy bueno entonces el objetivo de hoy no se logró pero logramos otro objetivo así que hi-fi bueno chicos hasta aquí el stream espero les haya gustado les recuerdo que pueden dejarme un pulgar arriba un buen like que se suscriban y que me sigan en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí aquí están todas mis redes sociales entonces síganme suscríbanse y denme todo ese apoyo igual en twitch estoy este aparezco como charlie mocte entonces vayan a seguirme porque ahí vamos a estar subiendo todo esto que ven ahorita resumido allá está el contenido super extra entonces ahí se pueden ahí aparte hacemos actividades como ahorita lo que vieron de la ranita que rayos haga de pasar panda me está siguiendo gracias brother ok entonces así como los comento todo es totalmente en vivo entonces vayan a seguirme ahí y como el nombre de la ranita que se descompuso el chat hoy entonces nos supimos si me dijeron o no el nombre de la ranita entonces todo esto ustedes van a ser partes de esta historia miran de sims entonces les recuerdo suscribanse den un buen like síganme todas mis redes sociales y por aquí estarán apareciendo unos videos recomendación que pues mira si no tienes nada que hacer mira a verlos entonces gracias por todo ok nada y me están mandando seguidores o porque están entrando tantos ok me despido